Un, dos, tres Este parpadear junto al despertar, al mirarme entre mi piel Y sentir que puedo abrazar el mar y besar tu destudez Es como plasmar el sueño realidad, como cambiar la luna del lugar Como frenar la arena de las horas, que el tiempo nunca sobra Este refusilo, este titilar de estrellas en tu voz Esta boca nada de aire dulce como miel para el corazón Es como descifrar claves del amor, tener la llave del portal del sol Y entrar contigo aunque no se queme el intento Si es fuego el sentimiento Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás Y yo que prometí que no me iba a enamorar Mira como tiemblan mis pies cuando estás Y tiembla mi alma si te vas Por miedo a que se escape de mis manos la felicidad De saber que eres mía Mira como tiemblan mis pies cuando estás Y tiemblan mis pies cuando estás Y tiemblan mis pies cuando estás Por miedo a que se escape de mis manos la felicidad De saber que eres mía Esto de girar sobre un volcán arriesgándome al caer Esto de flotar amarrándote y volar hasta el edén Es tener certeza de que eres tú Ese motivo que tanto esperé Para entender que no es tan gris la vida Si hay luz cuando respiras Mira que estoy planeando no dejarte ir jamás Y yo que prometí que no me iba a enamorar Mira como tiemblan mis pies cuando estás Y tiembla mi alma si te vas Por miedo a que se escape de mis manos la felicidad De saber que eres mía Mira como tiemblan mis pies cuando estás Y tiembla mi alma si te vas Por miedo a que se escape de mis manos la felicidad Por miedo a que se escape de mis manos la felicidad De saber que eres mía Mira como tiemblan mis pies cuando estás Y tiembla mi alma si te vas Por miedo a que se escape de mis manos la felicidad Y tiembla mi alma si te vas De saber que eres mía Que eres mía